muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo vir estamos otro capítulo más de snow runner y el día de hoy pues bueno vamos a darle un poquito al mapa vamos a continuar el último capítulo que aunque no se vio en línea trajimos por toda básicamente toda esta ruta dónde está vale trajimos desde aquí de la gasolinera prácticamente dónde está la acción era para trajimos desde la gasolinera hasta acá trajimos una estación de combustible prácticamente grande entonces lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a mover esta estación grande voy a quitar esto aquí que si bien no me la están pidiendo ahorita de emisión vale este voy a poner la cámara más para atrás para que se vea nos están pidiendo que llevemos que esto nos van a pedir algún momento de hecho es muy pesado una de las cargas más pesadas que marcado no recuerdo si tienes que pasar creo que son tres o cuatro mapas prácticamente para llevar esta subestación pero vamos y adelantando un poquito el proceso vamos a llevarlo a este lugar vale vamos a irnos por aquí por la carretera vamos a irnos por toda esta carretera vamos a pasar por esta parte de aquí vamos a pasar por toda la parte de las montañas y de ahí nos vamos a quedar aquí aquí lo vamos a dejar porque obviamente vamos a intentar pasarlo por aquí que esto ya como vieron en un capítulo anterior es prácticamente un infierno pasar por aquí precisamente porque es agua lodo y demás pero sí que nos va a costar algo de trabajo entonces vamos a darlo nada más hasta esta parte porque porque todavía no tenemos una maquinaria que lo puede llevar 100% correcto además de ello usando el camión el día de hoy el paystar vale creo que el paystar el freestyle creo que es vamos a intentar también recoger pues todos los materiales que dejaron por aquí en el camino y esperemos no se nos vuelque ningún camión si no vamos a tener problemas así que nada vamos a empezar el día de hoy y vamos a darle venga vamos a quitar el freno de mano por ahí vamos a aplicar todo lo que es la que es básicamente el motor y vámonos vamos a cambiar de pantalla vamos a poner la pantalla está de aquí está vamos a acomodar acá con un segundito ahí está vale entonces vamos a ir moviéndonos un poquitín ahí vamos a empujar un poquito esto vale lo que nos deje salir mi compa la carga es extremadamente grande y pesada así que es una carga que hay que tener mucho cuidado vale que no se nos vaya a voltear porque si no hay que reiniciar completamente la misión va a ser un poquito problemático porque también es alto vale el camino bastante alto hay que tener cuidado de abrir bastante el camión dice como te gusta y hay que abrir un poquito el camión y tratar de ir porque voy en marcha baja vale y tratar de ir lo más concienzudo posible vale esto debido a que no vaya a ser que nos topeamos alguna situación complicada y bueno ya digo que es divertido pasar esta carga yo llegué creo que fue una de las últimas cargas que básicamente hice en esta región porque es una región de cuatro zonas vale de las cuales solamente llevamos hasta ahorita explorada la primera pero si ya veremos qué tenemos que hacer por ahora nada más vamos a tratar de llevarlo hasta donde ponen entonces cuidadito aquí vamos a tratar de usar toda la carretera lo más posible para que el camión pase total no vienen camiones en doble sentido en esta zona cuidado por ahí que se nos puede volcar puede quedarse nos ha enganchado recuerden que solamente vemos la parte del camión no estamos viendo la otra parte aquí hay que ver el mapa donde vamos a agarrar para nosotros no muy por esta zona todo por arriba vale todo por esto para una zona de lodo con lo cual puede atascarse nos y si el camión no tiene suficiente fuerza cuidado vale que dudo que no tenga fuerza porque es un 4x4 prácticamente es un todo terreno eja eja con la carga que se nos va de lado como ven es algo complicadete vale se nos descontrola la carga es un poquito complicadete vale ahí vamos tranquilamente jalándolo sin problemas gracias a dios cuidado cuidado porque si si tira la carga bastante desde atrás esperemos que el camión tenga la suficiente fuerza si no pues bueno dejaremos la carga está por aquí la otra opción es llevarla por toda la pista pero es una vuelta extremadamente larga y sinceramente no no lo voy a hacer vale porque porque si bien me va a costar más trabajo llevarlo por la otra zona digo llevarlo por esta zona precisamente porque lo voy a meter a un río literalmente voy a meter a un río lo puedo sacar con varios camiones vale entonces teniendo dos camiones ya poderosos esta carga pasa por esa zona y lo sé porque ya lo hice una vez jugando anteriormente vale cuidado con la pantalla vale ahí vamos pasando tranquilamente sin problemas vale hacemos un poquito tirando del cabestrante y realmente lo peligroso de esto son las curvas vale y las rocas y cosas que puedan mirar el la carga así que hay que tener cuidado con esta zona realmente aquí lo peligroso son las rocas que brinca mucho si pasamos muy rápido brinca mucho el camión entonces al brincar la carga también brinca y con lo cual se puede quedar atorada entonces esas piedrotas están puestas ahí para joderte literalmente como pueden ver vale entonces hay que tener cuidado vale y de hecho están ahí precisamente para estorbar porque no se están ahí nada porque si vale ojalá hubiera algún camión que te ayudara a empujar las rocas hacia afuera pero pues no no hay es parte del juego entonces vamos a intentar pasar lo mejor posible yo creo que para diciembre lo vamos a volver a hacer Chris ya voy a dar el anuncio porque ya vamos a mitad de noviembre ya no 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 le da tiempo a la gente lo voy a anunciar en la próxima semana probablemente el día que tengamos sabes que el día que tengamos el live stream para que la gente como llega más a ver lo de chasque y olorón se enteren vale mira ahí vamos a atorarnos ven lo que digo entonces es complicado lograr salir ahí vale entonces vamos a hacer bajar un poquito a la línea baja vamos a intentar meter este el bloque diferencial vale ese árbol está tirado nos va a ayudar bastante bien el problema que nos atrae hacia donde está él y nos puede voltear la carga vale entonces cuidado cuidado venga vamos eso no será mejor dicho en la live stream de Maguica XD no en la en la no 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 a ver no me estás entendiendo una cosa es avisar y otra es lo que lo hagamos vale venga bueno si ya podemos meter velocidad porque ya salimos de la zona troncosa vale aquí hay que tener un poquito de cuidado porque es una zona con con barrotes y se nos puede subir a un barrote la una llanta y valió madre vale no sé tengo que abrirme lo más que pueda vale de una esquina a otra para que la carga pase sin problema vale probablemente si ya por cierto Chris cuando sale la presentación de Maguica debería salir de aquí a dos semanas no más o menos ya presentan presentan prácticamente ya la actualización y posterior a la actualización ya vendría Maguica supongo vale voy a poner esto aquí voy a desacoplar vamos a apagar el remorque vamos por el freestyle y vamos al primer objetivo vale los primeros objetivos están arriba así que tendremos que ir probablemente por esta zona lo cual no me agrada pero bueno esperemos venga no cable estante no esto tampoco luces venga tenemos que recoger cuatro repuestos y traerlos prácticamente al ahí donde estábamos ahorita el pedo vamos a entrar a una zona muy complicada vale donde nos quedamos volteados la última vez con uno de los camiones así que hay que tener mucho cuidado de no caernos esta vez traigo una carga atrás así que debo de tener cuidado de no caerme igual está el Pystar para ayudarnos pero pues no quiero depender ojalá toda la operación salga bien y nos dé suficiente gasolina para regresar vale vámonos le damos un remolque pero ese remolque no debe ser muy pesado en teoría porque no lleva nada ahora cuando ya llevemos algo cuidado veja se viene un bajón de luz vale aquí hay que tener cuidado el martes sale la versión 5.2 en la noche y como a la semana sale la beta de las 5.3 venga esa es la que me interesa porque quiero quiero saber cómo se va a usar a Citlaligo y por cierto ya sabemos cuál es el arma investigame porfa si es si es el catalizador que vimos el catalizador que vimos es el arma de pesca porque todavía no tengo bien definido cuál es el arma de pesca para poder hablar de ella más que nada según yo debe ser el catalizador pero no sé si el catalizador también es de banner porque si el catalizador es de banner entonces cuál es el arma de pesca no tengo muy claro esa parte ¿qué? 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 Ahí vamos tranquilamente Sin problemas, gracias a Dios Hasta ahorita Venga Momento complicado, vale Nos lo dejaron en una zona muy complicada A ver si no me volteo No, no lo dijeron, Chris De hecho no hablaron nada de lo de pesca Por eso te lo estaba comentando Vale Ponemos esto Activamos los anclajes Activamos el Uy, 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 casi me voltea Vale Cristobal Gamer Dice ¿Tá raro será que de verdad no hay arma Y solo pusieron los peces para después Tener el arma? Pues Ni idea, hermano Ajá ¿Y cómo piensan que voy a agarrar yo esto? No entiendo Pero si no tiene punto de anclaje, cabrón ¿Cómo voy a anclar algo que no tiene punto de anclaje? Qué raro Aguanta ¿Puedo apagar el motor? No entiendo Ah, no me deja usar la grúa Si no tengo el motor Joder Bueno, entonces Vamos a guardar esta madre Vale Ah, no Pero este es el Ese no No sirve Vale No 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 Ya es que no hay manera Ah, vale, se me hace que esté con grúa Pero, ¿qué cargo yo, pues? Espérame Se me hace que esté con la otra Me lleva la chingada A ver Un camión con grúa Pero sí tengo con grúa Esa es la grúa A ver Un camión con grúa Es que tendría que vender mis dos camiones Pero es que debe ser eso O sea No entiendo por qué no me lo está agarrando Ahí te dice clarito que es una grúa Mira, rescatar grúa Activar grúa A ver Aguántame tantito Vale Vale Vale, porque no me lo agarra No me lo agarra ¿Qué puta? Ahí está Vale Ok ¿Cómo hago para elevarlo? Vale Espera Un nonex Vale Yes Estil la Estil Estil Estoy Adcontinados y 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 venga ok ya está el primero y 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 ya sé que está pasando odio este maldito camión dios mío santo me voy a voltear por culpa del puto camión o por sus mamadas o y 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 porque si no me voy a me voy a virar y va a ser un problema ahí creo que está bien vamos a ver esperemos y esté bien si no vamos a vale madre y 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 vuelos del camión la madre por fin 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 por fin la madre por fin la madre por fin la madre por fin